Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti ¿Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós? Mi madre nos dejó a los dos solitos Las lágrimas que tropezaban con mis labios me daban un medio sabor Bendito Cuánta pasión, cuántos juramentos de amor dejaron en mi corazón Escrito Ya están marchitos los pétalos de seda Aún guardo las dos blancas azucenas ¿Qué me diste al despedirme de ti? Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye por ahí No te importa ya ni tu apellido Escucha lo que me dice un amigo Un amigo que me escribe desde ahí Hoy se te ve Andando por las calles de San Juan Con un tipo de sos del boulevard Del valle Y dicen que Que hasta tus dos propias hermanas No te saludan al pasar Las calles Andas sin sol Llena de colorete y con El brazo de cualquier varón Al taller Ya no he de verte más Para cuando muera Aún guardo las dos blancas azucenas ¿Qué me diste al despedirme de ti?